Le dedican canción de Grupo Travestia a Peña Nieto ahora que es presidente. Toma asiento que estás en primera fila. Por fin serán padres el príncipe Guillermo y Kate. Los duques de Cambridge, Guillermo y Catalina, esperan su primer hijo, ha informado el Palacio de St. James y Clarence House, que ha publicado la noticia en su perfil de Twitter. Según han publicado varios medios británicos, Catalina, que se encuentra en las primeras semanas del embarazo, ha sido ingresada este lunes en un hospital del centro de Londres al sufrir algunas náuseas y permanecerá internada durante unos días. Además requerirá un periodo de reposo posterior. El príncipe Guillermo y Catalina se casaron el 29 de abril de 2011 en Londres. Guillermo de Inglaterra es el segundo en la línea de sucesión de la corona británica, por detrás de su padre, Carlos de Inglaterra. Su primogénito será tercero en la línea de sucesión, estando por encima del hijo menor de Lady Di, el príncipe Harry. Y de acuerdo con especialistas del corazón, esto no sería una molestia para Harry, quien durante los últimos tiempos ha demostrado que está más interesado en divertirse que en mostrar una imagen de un príncipe. Tyson encontró a su mujer en la cama con Brad Pitt. El exboxeador Mike Tyson reveló que a finales de la década de los 80s, cuando intentaba separarse de la actriz Robin Kevins, la sorprendió un día teniendo sexo con el entonces incipiente actor Brad Pitt. Yo me puse loco, como endemoniado. Deberías haber visto su cara cuando me vio, recordó Tyson durante una charla en el programa de Graham Bessinger. Pati Cantú y su bipolaridad. Pati Cantú platicó en exclusiva con Siglo TV sobre su última producción discográfica, Corazón Bipolar. Así como uno que otro detalle que nadie conocía sobre ella. A toda la gente que navega por Siglo TV, soy Pati Cantú y los invito a conocer todo sobre mi corazón bipolar. No, soy bipolar, un río primero y luego tengo que llorar. Ahí va, ahí va el disco, salió muy bien. Fue un gusto para mí saber que puedo seguir haciendo lo que más amo, ¿no? Que es contar historias y vivirlas a través del escenario y también vivirlas a través de otra gente. Porque al final eso es lo que se convierte en las canciones, son historias personales que después se vuelven de todos. Y este disco tiene mucho trabajo en equipo, que eso es lo que también me pareció muy divertido. Bueno, pues aquí está Quiero Tenerte, que es un voto con Eric Rubin, que es una canción que compusimos juntos. También está María Barracuini, Adiós, en reparador. En esta, bueno, Paulina Rubio, la verdad es que eso fue, compuso la canción mía. Y esta canción que habla básicamente de una mujer en control absoluto, así, de un hombre enamorado de ella, ¿no? Y de repente cuando estaba haciendo el demo, la maqueta, pues se me ocurrió cantar su cabecito de mío, de Paulina Rubio, que es una canción de los 90. Así que como que no tuve miedo de decidir al menos el amor y el drama y la intensidad y el sarcasmo, pero tampoco tuve miedo, y por primera vez tal vez, de hablarle al amor, que también vale la pena hacerlo. Y bueno, sí, yo siento bastante dramática y bastante intensa. Ya es algo que asumí, o sea, ya antes de edad que decía, ay, ojalá le pudiera bajar un par de radios a mi intensidad. Pues esa es mi forma de ver la vida y también eso es lo que me permite, pues de alguna manera, que me toquen la piel las historias, no solo mías, sino de otra gente, para luego contarlas en canciones. ¿Qué manía tengo? Tengo la manía de que siempre que llego a mi casa, aunque no tenga hambre, o aunque venga de comer, aunque sean las 7 de la mañana, que tengo que comer dos radonadas de jamón. Me gustaría ser un poquito menos racional. Me gustaría a veces dejar un poquito más de arturso. La parte, pues no sé, fluir un poquito más y pensar un poquito menos. Minel Conde presume su cuerpo en bikini. La bombón asesino hará todo por coronarse reina en Instagram, por lo que ya ha lanzado una serie de fotografías candentes que le hacen sumar seguidores. Este pasado fin de semana, Ninel se fotografió con un diminuto y sexy bikini blanco que enmarcó su escultural figura y que usó durante su visita en la Riviera Maya. Aquí te dejamos las imágenes. Británico le dedica canción a Peña Nieto. Por querer verse bromista y solidario con los mexicanos, que no están a favor de Enrique Peña Nieto como presidente, el cantante Boy George le dedicó unas palabras en su Twitter al esposo de la gaviota. México tiene un nuevo y sexy presidente. Espero que eso sea bueno para el país. Así que el presidente mexicano no es un tirano. Bueno, si eso es verdad, México está necesitado de mis buenos deseos. Luego compartió el enlace a un video de la canción People Have the Power de Patsy Smith. Sus tweets sobre el país y Peña Nieto parecían que habían terminado con una dedicatoria de Feliz Navidad para los mexicanos. México, Feliz Navidad dedicado a su nuevo presidente, quizá. Escribió junto al enlace a otro video en YouTube del grupo travesti The Supreme Fabulates con la canción You Ruin My Christmas, Tú Me Arruinaste la Navidad, el cual fue dirigido por Boy George y Dean Stockings. Pero este lunes, al parecer, el cantante recibió muchas críticas por su mensaje y tuvo que responderle a todos los seguidores mexicanos que atacaron su postura. México, ha malinterpretado mis palabras. No conozco a su presidente como para criticarlo. Estoy muy decepcionado.